Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a jugar dos partiditas, tratando de explicar lo que voy pensando. Bueno, me jugué en una italiana, acá hay dos formas de jugar. Principales, si jugamos con caballo F6 hay que tener cuidado con caballo G5, que hay mucha teoría. Y si jugamos con alfil C5 hay que tener cuidado con esta. Voy a jugar esta y vamos a ver si me hacen esta. Esta antes, bueno, no me la hizo, entonces ahora saco el alfil y... Y si me hace caballo G5 para atacar en F7, ya me puedo enrocar, ¿no? Retraso un poco el enroque para que no me venga a molestar. Le doy un aire a este alfil. Todas estas jugadas son típicas. Lo que tiene la italiana es que hay 200 millones de órdenes. A veces empieza por este, después por este, después por este. Yo cuando jugaba la italiana, básicamente, cuando tocaba los peones, este es para evitar la clavada del alfil y que moleste. Este es para, bueno, desarrollar este alfil. Y el de A es para retirar el alfil ante las eventuales amenazas, ¿no? Yo tenía un sistemita que era DHA. La sigla DHA, entonces yo movía el D, después el H y después el A. No sé. Capaz que en alguna situación particular no estaba bien, pero era como que yo me acordaba que siempre hacía eso y que generalmente estaba bien. Bueno, caballo acá y a torre ahí. Y no puedo quitar al rey para tratar de hacer F5. Bueno, y si hago B4 me voy a comer la pareja de alfiles. Si alfiles hay que tratar de cuidarlo en la italiana, ¿no? Bueno, este, ¿por dónde lo reciclamos? Tengo dos caminos. Este es menos lento, ¿no? Caballito en la italiana, acá está bien. Ahora puedo llegar a empezar a meter cierta tensión en el centro, lo cual va a hacer que tenga que aflojar. Entonces este crece. Y vamos a ver qué hace. Puedo venir alfil B7 y F5. Bueno, ahí. ¿Cómo me gustaría hacer caballo por y encerrarle la dama? Pero no se puede. A ver si la preparo. Esta jugada es un lance. Amenazo caballo por y la dama por alfil E6 y la dama C6, torre B6. Vamos a ver si cae. Vamos a ver si cae. La torre, bueno, no cayó. ¡No cayó! ¡Mala suerte! Bueno, puedo comer, puedo hacer esta. Tengo muchas opciones y acá es donde empiezan los errores, donde uno tiene muchas opciones. Vamos a lanzar por acá. A ver a dónde va ese caballo. Puedo llegar a romper acá. Hay que tener cuidado con esta diagonal. Voy a hacer la típica, mi marca registrada, correr el rey y quedar perdido. Siempre mirando las rupturas, los cambios de piezas. Estoy perdiendo unos tiempos, me dejé llevar por un lance y podría haber hecho cosas mejores. Hay que darle más vida a este, quitar el alfil. Siempre mirando las rupturas, siempre mirando los cambios de piezas. A ver cómo puedo progresar para atacar algo. Acá es lo que necesito atacar algo. Esta casilla está débil, pero si se quita el peón de encima. Pero bueno, si toca este peón le como acá, por eso mantengo la tensión. Bueno, si como y bueno, come de peón. Por eso mantengo la tensión y me estoy contradiciendo. Pero ahora que este queda libre, ¿no? Y no puedo aprovechar estas casillas porque mi alfil molesta. Y ahora estos pueden empezar a avanzar. Ahora quiero meter el caballo por acá, por eso avance el peón. Y el caballo puede apuntar ahí. A este lo voy a sacar por acá. Te voy a completar el desarrollo. A ver a dónde va. Bueno, va para ahí. Ya puedo amenazar cosas así. Me gusta. Vamos a prepararlas. Ahora le doy paso a la dama. Saco el alfil. Traigo la torre. Peor no avanza, peor no avanza, peor no avanza. Alfil por F2. Caballo por E3. Y le doy más. Qué lindo que fuera así la vida, ¿no? Qué lindo que fuera así. Bueno, me va a querer amenazar acá. ¿Me puedo tomar un tiempo? Ah, no pasa nada. Hago alfil de 7. Si me amenazan vengo ahí. Vamos a unir acá. Este caballo está clavado. Pero no me pueden echar porque el alfil le apunta. Ahora la dama puede llegar a pasar. Eventualmente voy a hacer... Bueno, me cierran el alfiler. Y no puedo comer. Esa está bien. Bueno, el alfiler me lo van a encerrar. Entonces le vamos a dar un nuevo horizonte. No sé, ahí me parece más útil. Mantengo la tensión, ¿no? Que el tipo ahí se esté preocupando. Bueno, casi todas mis piezas hacen algo. Este, observa. Este puede venir acá. Este, tapa. Y está bien centralizado. Estas no hacen nada, ¿no? Entonces, esta va a venir para acá. Y esta va a venir para acá. Siempre las piezas tienen que estar haciendo algo. Bueno, ahí no sé qué quiero hacer. Me querrá hacer algún sacrilegio. Yo voy a pasar la dama como chifle. Y ya libero al caballo porque defiende. Puedo llegar a venir acá e intentar abrirle y atacarle a este. ¡Apa! What an aggression. Bueno, tengo un jaque. Pero me sacrifica la dama. Y si como, me come con jaque. Como y me come. Entonces, tranquilo, como agua de tanque, vamos a hacer esto. Ah, me nació este jaque. Ah, el tipo me quiere sacrificar acá y comerme el caballo. Pero no pasa nada. Se abre este, ¿no? Bueno, acá tengo una pieza de más. Una buena idea sería simplificar. El tipo vuelve. No me amenaza nada. Caballo de tres. Es un doble. Pero lo dejo entrar en séptima con ataque. No hay necesidad. Primero hago este. Después hago caballo de tres. Y bueno, me como ese alfil que me está molestando. Y empiezo a la simplifiqueta. La vieja y quería simplifiqueta. Como el germen no está haciendo video, yo le robo las palabras. Bueno, vamos a hacer esta. Ahora, si me como ese alfil se terminan los temas en G7 y desvío a la dama. Ah, ya, me había asustado el report. Ahora me amenazo acá. Si me comen acá tengo dama por G3. Porque el alfil clava. Bueno, un alfil que tiene la chueco. Ahí. Bueno, esa se me escapó, pero tengo esta. Y si me comen acá tengo esto. Y ahora comemos acá. Y pegamos un hack. Me quieren hacer esta. Yo soy malo. No lo voy a dejar. No hay necesidad. Yo me podría haber comido un peón. Podría haber hecho otra cosa. Pero cuando uno tiene mucha ventaja material. Lo que tiene que tratar de hacer es no desesperarse y no relajarse. Porque si yo me relajo me pueden dar mate. Por más piezas de más que yo tenga. En cambio. Y esta jugada le debilita a este. Una ruptura desviatoria. Yo quiero activar ese porque hay temas acá. Y acá. Y no vaya a hacer cosas que acá. Entonces si yo tengo mucho material de más. Lo peor que puedo hacer es relajarme. Porque pasa mucho. Me ha pasado en otros años. En partidas pensadas me ha pasado. Y después terminar perdiendo. Entonces como yo a largo plazo tengo mucho material y voy a ganar. En el corto plazo tengo que eliminar la actividad de mi rival. ¿No? Eso es importante. Es mucho muy importante. Bueno. Vamos a lanzar este para molestar a ese caballo. El caballo no tiene muchas casillas. A este está pasado. Es un posible contrajuego. Pero está bien custodiado. Ahí me va a querer hacer esta. Vamos a ver. Si hago alfil acá. La dama no se puede comer el alfil. Y me puedo comer el peón. Porque este cae. Entonces hacemos esa. Y después me como este. Y después vuelvo acá. Y sigo recolectando ventajitas. Siempre teniendo cuidado con mi rey. Que es el único contrajuego. También podría haber hecho. A ver. Esta jugada es posible. Le desvió la dama por completo. Se comen los dos alfileres. Y yo vengo acá al final. Esta jugada también es posible. ¿No? Se comen los dos alfileres. No señor. Porque me come primero este. Después este. Y defiende la entrada a la torre. ¿A dónde vas? Vamos ahí. Bueno. Amenaza la dama. Me va a querer hacer algún hacke por la diagonal. Vamos a irnos a algún lado. Este está suelto. Cuidado. Bueno. Venimos acá. Hacks tiene acá. Esta puede alfil. No pasa nada. Después este vuelve acá. Vamos de a poquito. Así que eso. Si tienen ventaja material. Obsesiónense con. Eliminarle las piezas al rival. Tratar de. Quitarle las esperanzas. No quieran dar mate. A mí me ha pasado. Una vez en un torneo. Me acuerdo. Me ha pasado. Puedo escribir un libro. Con las desgracias ajedrecísticas mías. Y creo que muchos de ustedes también. Bueno. Podemos comer acá. Puedo seguir simplificando acá. Y cinco simplificando. Y ahora quiero cambiar damas. Entonces amenazo ese caballo. Para que se vaya y cambiar damas. Y ahí cambiando damas. Díganme cobarde. O lo que sea. Pero ya. Es más. Tácate. Ni una chance. Ninguna. Ahí está. Acá yo sé que se la ganó hasta Casparova esta partida. Quiere pasar con el rey. Ya esto es obsesión. Pero bueno. Vamos a evitarlo. Y ahora quiere pasar por ahí. Y lo evitamos. A lo que. A lo que voy. Una vuelta. Me parece el Kun Agüero. ¿No se parece el Kun Agüero? No. Sí. De rápido. Yo. Tengo un juego con mi novia. De encontrar parecidos. Pero soy malísimo. Una vuelta. Me acuerdo que estaba jugando un torneo. Y tenía. Yo me acuerdo que coroné caballo. Me quise hacer el. 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 Mijail. Tal. Y. Me dieron mate. ¿No? Y tenía una jugada muy simple. Que era cambiar una pieza. Hacer un jaque. Y comerme una pieza. Que no me había dado cuenta. Por supuesto. Y. Me quise hacer el. El. Que jugaba para la tribuna. Me dieron mate. Me dieron mate. En B8. Me acuerdo. Yo estaba en rocado largo. Después de la partida. Digo. ¿Por qué no hice esta? ¿Por qué jugó para la tribuna? O sea. Porque muchas veces. Está ahí jugando. Qué se yo. Hay gente alrededor. Bueno. Que vean que soy un. Campeón sin corona. Vamos a hacernos los artísticos. Acá. Y después termina perdiendo uno. No sé por qué. No soy el único que le ha pasado. ¿No? Entonces yo. Con el correr del tiempo. Me he preocupado más. En ganar partidas. Que en dejar conforme a la gente afuera. Entonces yo. Si tengo que cambiar todas las piezas. Jugar 40 jugadas. Pero sé que voy a ganar. Y elegir eso. Por sobre. Tratar de dar mate. Y en el camino. Tratar. Digamos. En el camino. De tratar de dar mate. O de hacer un sacrificio. O de hacerla bonita. También correr mucho riesgo. No. Yo quiero ganar partidas. Así que. Vamos a jugar otra partida. Tratar de hacerlo simple. Porque yo acá. Podría tratar de ver. Tratarla. Usé muchas veces esa palabra. El que me dice. Cuantas veces la usé. Se gana un saludo. Podría haber intentado. Dar mate. Sí. Seguramente. Pero en el camino. Por ahí. Dejo alguna pieza suelta. O descuido al rey. Y desde el punto de vista práctico. Me puede llegar a suceder. Que me cuelgue. En cambio. Si yo cambio las piezas. Sé que por más. Que me cuelguen. No me van a ganar. ¿No? Se entiende eso. ¿No? Ahí recién lo hice al extremo. Para que quede el concepto. Cambié todo. Sacrifiqué la torre. Y la dama. Chao. Yo sé que esa partida. Puedo estar desconcentrado. Nervioso. Ansioso. Que no la voy a perder. Ni loco. Acá vamos a jugar. Esto. Una siciliana abierta. Bueno. Pueden hacer esta. No conozco mucho esto que estoy haciendo. Pero bueno. Vamos a comer. Vamos a hacer. Medio triste lo que dice. ¿No? No le saqué ninguna ventaja. Pero bueno. Les propongo lo siguiente. Antes que me olvide. Les propongo que me envíen. Ya sea por las redes sociales. Por el Instagram. Ya sea por el medio que elijan. Que me envíen sus nicks. Ya sea del iChess. De chess.com. De chess24. Entonces de esa manera. Lo que quiero. Es no colgarme nada. Tic, 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 tic. Y me cuelgo esto. Lo que quiero hacer con eso. Y si vengo acá. Me cuelgo algo. Lo que quiero es hacer algo acá. Y no colgarme nada. Vamos a hacer esto. No sé. Triste. Triste jugada. Entonces lo que quiero hacer con eso. Es que ustedes. Me pasen sus nicks. Y ver las últimas. 3, 4 partidas acá. Analizarlas. Y poder dar una devolución. Y si. A ustedes les interesa. ¿No? Estoy un poco. Que se me lengua la traba. Ténganme paciencia. Tuve un día duro. Alfil por. Alfil por. Tocamos la dama. Y le dañamos la estructura. La típica. Justo si la torre esta no tuviese tocada. Es que avancen. Y ahí se hace un jaque para doblarle peones. No se lo dejan comer. Pero acá lo que logré es. El peón de D6 está débil. ¿No? Entonces ese va a ser mi objetivo. Tengo que tener cuidado con F5. Que me abre esta. ¿No? Bueno. El tipo hace una jugada inteligente. Pero yo hago una más inteligente. ¡Ay! Se me va a meter en C. Séptima. No. No es más inteligente la mía. Se me va a meter en séptima. ¡Ay! Me pegan un jaque abajo. Soy un... Soy un animal. Soy un animal. Por no calcular me pasa. Me pasa por no calcular. ¡Ah! Y por hacerme el canchero. Es buena esta jugada. Claro. ¿Qué tendría que haber hecho yo? Alfil por. Alfil por. Claro. Lo dejé meter en séptima. No había necesidad. Entonces no había ventaja. Justo se deshace la debilidad. Porque si no se deshace. Bueno. Voy a abandonar porque acá pierdo. Me van a dar mate. No, acá no tengo ninguna chance. ¿Qué animalito de Dios que soy? Bueno. Ahora voy a poder dar el anuncio en tranquilo. Y vamos a ver algo interesante acá. ¿No? El tipo no tiene el timing adecuado. No llega a hacer esta. Por ahí puedo hacer esta. ¿No? Y bloquearle el peón. Y que no se lo pueda quitar de encima. Acá la primera oportunidad se lo pudo quitar de encima. Y no hay más debilidad. ¿No? ¿Ven? Cuando tienen peones débiles. Atacables. A la primera oportunidad rompen. Yo por eso quería doblarme y evitarlo. Pero justo me queda suelto este. ¿No? Quería hacer esta para. Supongamos que mi rival hace esta. Bueno. Ya se está por liberar porque siempre está el tema de este. ¿No? Pero omítanlo. Vamos a hacer jugadas X. ¿Ven? Ya está controlado. Por más que lo defienda. Lo tengo atado. Ahora puedo hacer algo así. Intentando incorporar este. En cambio. A la primera oportunidad del tipo que hace. Se lo quita de encima. Y ya no es más débil. Y bueno. Acá yo debería haber comido. Para que no me quede un peón débil a mí. Y ante esta jugada. Claro. Yo. Pensé que me iba a comer acá. Que animalito que soy. Acá yo tendría que haber hecho. Y esto está igualado. Yo hago rey acá. Y bueno. Tengo mejor estructura. Mayoría acá. Pero esto. La tendencia es que se cambien piezas. Podría haber hecho esta jugada. De hecho. Si pongo el módulo. Me dice que está. Está parejo. Bueno. De hecho. Me dice. No. Acá estoy perdido. Pero. En esta. Comiendo. Pero acá dice que está igualado. Justo llega a tiempo a quitarse encima la debilidad. Lo cual. Sobreestimé. Mi posibilidad. De atacar. Y bueno. Me pasó que me entró con las dos torres en séptima. Y por qué abandoné. Porque. Bueno. Me va a barrer todo. Si me voy para acá. Me barre. Y me hace así. Y me barre. Y si yo intento hacer lo mismo. Me corre la torre. Y me da mate. Me empieza a empujar los peones. Etcétera. Acá claro. Pensé que llegaba justo. No debería haber hecho eso entonces. ¿No? Debería haber hecho otra cosa acá. Quizás primero con el caballo. ¿Qué diferencia hay? ¿O por qué no un B4? No. No vamos a hacer cosas raras. No. Acá debería haber hecho otra cosa. Quizás esta es una jugada preparatoria. Porque supongamos. Si hacemos todo lo mismo. Ya esta no está. Pero claro. Había que verlo en dos segundos de antemano eso. Me puede hacer esta otra y trabajar. Ah no. Eso es malo. Pero puede intentar hacer esto. Y si yo vengo acá. Hace esto. Y si yo vengo acá. Me come ahí. Y ahora. Bueno. Ahora sería un poco diferente. Porque. Le estoy tocando la torre. Ya no puede entrar gratis a la séptima. Bueno. Me enredé un poquito analizando. En fin. Error de cálculo. Lo que les quería decir. Me pueden enviar sus nicks. Entonces yo agarro. Y veo las últimas 3 o 4 o 5 partidas. Y en base a eso. Podemos ver cuáles son los errores. Darle alguna recomendación. Y si quieren también. Me pueden hacer una pregunta. Y bueno. De esa manera. Yo les puedo. Brindar mi humilde consejo. Para. Para que puedan. Trabajar su ajedrez. Que es. Para lo que hago videos. ¿No? Y para cobrar una fortuna en dólares. Con la publicidad de YouTube. Y comprarme un. Un departamento. Con vista al mar. En Pinar Mar. Pero bueno. Todo eso es una fantasía. Porque YouTube no paga nada. Pero bueno. Les propongo eso. Y si les gustó el video. Háganmelo saber. Y los espero en el próximo.